Muy buenas gente, hoy os traigo la crítica de Le Mans 66, Ford vs Ferrari donde tenemos a Matt Damon y a Christian Bale y bueno, si queréis saber mi opinión, venidos hombre, venidos Esta crítica no va a tener spoiler porque creo que no lo necesita y lo primero de todo una pequeña sinopsis para esa gente que no sepa de que va este film básicamente la película va de lo que pone en el título, Ford vs Ferrari Ford en aquella época estaba en horas bajas, no vendía tanto como en años anteriores e intenta tener un poco más de prestigio metiéndose en las carreras deportivas ahí Ferrari es el rey el que domina y tienen que construir un coche mucho más rápido que los suyos para ganar en Le Mans y tener un poco más de nombre en las calles aquí van a intervenir Carroll Shelby y Ken Miles para poder conseguirlo y bueno, a mí esta película me ha gustado, es una película basada en hechos reales que dura 2 horas y 20, 2 horas y media más o menos dirigida por James Madgall, que es el que nos trajo Logan o el tren de las 3 y 10, una magnífica película del oeste si no lo habéis visto, ya tenéis película para el fin de semana y bueno, volviendo a la película de Le Mans 66 no solo se centra en la carrera, ¿vale? también tenemos un drama familiar, un drama personal, también un conflicto entre amigos el conflicto entre el profesional y los directivos, ¿no? que siempre quieren controlar todo y lo más importante de la película, el conflicto entre dos marcas tan importantes como son Ford y Ferrari y todo esto va a hacer que la película tenga un buen ritmo aunque el principio, la primera media hora y algunas escenas se me han hecho un poco largas creo que las estiran demasiado por ejemplo, hay una escena que sale en el tráiler, ¿vale? si no lo habéis visto el tráiler, pues es un rifirrafe entre los dos amigos entre Shelby y Miles que es un rifirrafe majo tirando a cómico, ¿no? que están en el suelo y tal, bueno y cuando acaban, Miles le pide a su esposa dos refrescos esto ya está estirando la escena le da los refrescos, se beben los refrescos y se ve perfectamente que están haciendo publicidad de Coca-Cola incluso hay otra escena donde hay un espectador de las carreras donde va a beber de una botella de cristal de Coca-Cola y se ve perfectamente que no hay Coca-Cola en ese botellín de cristal la verdad es que si lo veis es bastante gracioso pero quitando esas pequeñas cosas quitando que la película podría haber sido de dos horas y diez dos horas y cuarto todo lo demás está bastante bien tiene una buena dirección, tiene una buena fotografía la banda sonora me ha gustado aunque en algunos momentos podían haberle dado un poco más para que la escena tuviera un poco más de dramatismo pero bueno, en general todo el apartado técnico está muy bien también quiero resaltar que las carreras de coches son impresionantes empezamos la película con una a plena noche que te da la sensación de agobio ya que te ponen en primera persona y ves la niebla pasando a toda velocidad, a 300 km por hora y es una sensación de tensión, de agobio que te hace estar pegado a la butaca y aparte las carreras de coches tienen mucho nervio y una sensación de velocidad increíble por otra parte las interpretaciones de Matt Damon y Christian Bale son geniales por separado en la película funciona muy bien son actores con unas tablas increíbles pero cuando están en la misma escena tienen una compenetración impresionante si vais a ver la película verla en pantalla grande si podéis verla en IMAX mejor también quiere decir que casi se me olvida esta película aunque sepas cómo va a terminar más o menos hay algún giguito argumental que me ha sorprendido para bien es una película que dices vale, esto va a terminar así, tal y pascual pero hay algún momento que otro que dices hostia, no sabía que ocurría esto y es como que le da un plus para esa gente que no sabe verdaderamente lo que pasó en aquella época lo que pasó con Ken Miles o lo que pasó con la carrera y ya para concluir voy a meterme en las cosas menos buenas de la película lo que me ha parecido a mí menos bueno y como he dicho antes he sentido que la película la han estirado un poco podían haber recortado un par de minutos si dura dos horas y media podían haberlo dejado en dos horas y cuarto o dos horas y diez perfectamente la publicidad ha habido demasiada publicidad también he dicho antes que sientes más o menos cómo va a terminar la película y eso es porque tiene la misma dinámica que películas como Rocky o Rompiendo las Reglas no las comparo no comparo la calidad que tiene esta película con Rompiendo las Reglas claro que no pero tenemos una motivación tenemos un drama familiar tenemos que entrenar en este caso tenemos que construir un coche tenemos una batalla final en la que puedes ganar o no vale y eso es lo que quiero daros a entender que tú estás en el cine y dices va a ocurrir esto ocurre va a ocurrir esto ocurre y no hay casi ninguna sorpresa voy a decir casi ninguna porque no sabes exactamente cómo va a ocurrir todo pero respecto a la batalla entre Ford y Ferrari si sientes cómo va a terminar eso es a lo que me quiero referir y por último quiero decir que el drama de la película personalmente no me ha llegado la película en sí me ha gustado me ha entretenido me ha puesto en tensión me ha emocionado en algún momento que otro pero el drama que tiene no me ha convencido ya sea por los personajes o por lo que trata la película pero ya esto es problema mío si a ti te ha emocionado si a ti te ha encantado enteramente la película ponme en los comentarios y por qué pero es eso que a mí los momentos de drama no me han convencido del todo pero quitando estas pequeñas cosas a mí la película me ha gustado o sea recomiendo a la gente que le guste los coches las carreras de coches y las películas basadas en hechos reales bueno también a la gente que le guste Matt Damon y Christian Bale porque están increíbles y por eso yo a esta película le voy a dar un 7 es entre el 7 y el 8 vale ponerme en los comentarios qué nota le ponéis vosotros yo le pongo esta por esas cositas esas cositas que he nombrado el dramatismo no me ha llegado la he visto un poco estirada tal pero es eso que en general es una película que para los amantes de los coches y de las carreras de coches va a ser impresionante e imprescindible y nada con esto yo ya termino espero que os haya gustado suscribiros darle a me gusta y hasta la próxima gente adiós charla chau 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 ¡Suscríbete!